Vamos a ver. Perfecto. Vamos al test del día. Buenos días a todas las personas que ya se están conectando, iniciando una nueva semana. Práctica test. Una nueva semana. Perfecto. Vamos a agrandar un poquito la letra para que... Muy bien. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Helen, buenos días. Vámonos con la primera pregunta del día. La prueba de alcoholemia... No apareció una señal. Una imagen. Perfecto. La prueba de alcoholemia se mide en... A, gramos por litro de sangre. B, milígrafos por litro de sangre. C, gramos por litro de sangre. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Marque la respuesta que usted considera que es correcta. Vamos a ver. Claramente, ¿verdad? La alternativa correcta es gramos por litro de sangre y eso es correcto. Número dos. ¿Qué debes hacer ante la proximidad de una persona ciclista en la acera? A, mantener atención ya que podría incorporarse a la calzada sin previo aviso. B, acelerar para pasar rápidamente. C, ignorar. Claramente que en este caso es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Número tres. ¿Adelanzaría usted al auto que va delante suyo en esta situación? A, sí, si no viene ningún vehículo en contra. B, no, ya que el eje de la calzada no es segmentado. C, sí, siempre que vaya muy lento. D, sí, porque la demarcación lo permite. Muy bien. Claramente, según las demarcaciones, se nos dice claramente que esta es una línea mixta, ¿verdad? Y la línea mixta, en este caso, que marca el eje de la calzada, la que nos corresponde, si vamos detrás del vehículo rojo, la que nos corresponde a nosotros es la línea continua. Por lo tanto, no podemos adelantar. Muy bien. Número cuatro. ¿Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible? ¿Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible? Rápidamente, para evitar un accidente. B, tocar la bocina para advertir su presencia y así evitar el accidente. C, no adelantar y esperar que este no haya cruzado la intersección. Además, no se confíe si un ciclista no señaliza que va a virar. Cuando vaya tras uno de ellos, esté especialmente atento ante los cruces. Muy bien. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Tenemos que evitar adelantarlo, ya que es sumamente peligroso en esta situación, como vemos en la imagen. Número seis. Al incorporarse a una autopista, lo hará por la pista especial de la siguiente forma. A, evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que permita el ingreso de forma segura. B, evaluando con los espejos y acelerando constantemente. C, evaluando con los espejos y deteniendo el vehículo. En este caso es la letra A, ¿verdad? Claramente evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que se permita el ingreso. Muy bien. Número siete. ¿Qué debe hacer un conductor cuando hay peatones en la vereda esperando cruzar? A, dar la pasada solo a los peatones que sean ancianos o niños. B, disminuir la velocidad y prepararse para detenerse. C, tocar la bocina para indicar a los peatones que puedan cruzar. En este caso, claramente, disminuir la velocidad y prepararse para detenerse es correcto. Recuerden que los peatones son usuarios vulnerables. Muy bien. ¿Quién debe ceder el paso en la situación que se ve en la imagen? A, el conductor del vehículo rojo que pretende mirar a la izquierda. B, el conductor que más lentamente se acerque al cruce. C, el conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha. En este caso, si se fijan, tanto el vehículo azul va en línea recta, el vehículo amarillo también va en línea recta, y solamente el que va a virar, en este caso, es el vehículo rojo. Por lo tanto, el que tiene que dar el paso o ceder el paso en esta situación es el vehículo rojo, ¿verdad? En ese caso, porque él va a efectuar, en este caso, el viraje. Número 9. Con respecto al sistema de escape, indique la afirmación incorrecta. A, los gases de escape no son peligrosos para la salud de las personas y los vapores de gasolina son inógenos. B, un sistema de escape de gases oxidados puede hacer que penetre un monóxido de carbono al interior del vehículo. C, los gases de escape contienen monóxido de carbono que carece de olor y es sin color. ¿Cuál es incorrecta? Recuerden que nos están preguntando por la incorrecta, muy bien. Y claramente que la incorrecta es la letra A, ¿verdad? Porque en este caso, sí, son peligrosos para la salud de las personas, efectivamente. Número 10. El fenómeno denominado visión de túnel es aquel en que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. Esto es A, falso, B, verdadero. El efecto visión de túnel, claramente que sí. El efecto visión de túnel, en este caso, es verdadero, ya que el efecto visión de túnel tiene directa relación con la velocidad. ¿Bien? Número 11. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un grupo, no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? A, siente temor a ser motivo de bromas de los demás. B, es muy insegura de sí misma. C, demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. C, demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. presión del grupo es una persona que demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. La respuesta correcta es la letra C. Número 12. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. El mal conducido. B. La experiencia al conducir. C. La falta de experiencia impide percibir el riesgo. Claramente que la falta de experiencia, ¿verdad? La falta de experiencia es uno de los factores que impide que la persona tenga una real percepción del riesgo. Número 13. ¿Qué significa el semáforo en rojo? A. Que el conductor debe disminuir su velocidad y estar preparado para detenerse. B. Que el conductor debe detenerse sobre el paso de peatones. C. Que el conductor debe detenerse antes de la línea de detención de vehículos. En este caso, claramente, esta es una detención absoluta, ¿verdad? No hay que disminuir la velocidad y frenar de a poquito. No. Esto es una detención absoluta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Número 14. ¿En qué áreas debes ser especialmente cauteloso debido a la posibilidad de niñas y niños juegan en calzadas y veredas? A. En autopistas. B. En áreas residenciales. C. En áreas comerciales. Claramente que la letra B. En áreas residenciales. Y eso es correcto. Número 15. ¿Qué factor puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado? A. La presión de aire de su neumáticos. B. El color del vehículo. C. La marca del vehículo. C. Claramente que la presión de aire sí influye en este sentido del viraje. Si gira más o menos. Y claramente que la respuesta correcta es la letra A. ¿Verdad? Número 16. Las señales de tránsito se emplean para indicar la forma correcta y segura de ascenso de las vías. A. Peatones y conductores. B. Los peatones únicamente. C. Los conductores únicamente. C. Claramente que la letra A. Muy bien. Perfecto. Letra A. Peatones y conductores. Y eso es correcto. Número 17. ¿En un largo viaje de vacaciones es recomendable bajar la presión de los neumáticos? A. Sí. En 15 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. B. Sí. 2 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. C. Sí. 25 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. D. No. Es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. C. Claramente que no hay que bajar la presión de los neumáticos. Hay que mantener la presión adecuada. C. Generalmente cuando uno baja la presión, o sea, los neumáticos están bajos, claramente que aumenta también el consumo de combustible. C. Muy bien. Número 18. ¿Qué implica la conducción a la defensiva? A. Conducir siempre a la máxima velocidad permitida. B. Conducir con precaución. Planificar con tiempo. Frenar a tiempo. Mantener una buena distancia de seguridad y mirar primero antes de actuar. C. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. C. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. C. Claramente la conducción a la defensiva tiene que ver con la precaución, ¿verdad? Y esa es correcta. Número 19. ¿Cuándo es obligatorio encender las luces al conducir en vías interurbanas? A. Solo cuando hay lluvia u otras condiciones que afectan la visibilidad. B. Siempre. Incluso cuando no esté oscuro ni haya condiciones de visibilidad reducida. C. Solo cuando está oscuro. Claramente, cuando hablamos de vías interurbanas, estamos hablando también de autopistas, ¿verdad? Y en este caso siempre deben ir con las luces, debe ser con las luces encendidas, tanto de día o de noche. Número 20. ¿Cuándo es apropiado ser? Circular con la pista izquierda mientras conduces. A. Solo cuando la calzada tenga tres o más pistas de circulación en el mismo sentido. B. Cuando necesites adelantar. El tránsito por la derecha está impedido o te encuentres en autopistas y carreteras. C. Siempre que te sientas más cómodo en esa pista. B. Claramente se nos pregunta cuándo es apropiado conducir por la pista izquierda. C. En este caso la respuesta correcta es la letra B. Cuando usted necesita adelantar, claramente debe hacerlo por la pista izquierda, el tránsito por la derecha está impedido y perfectamente te encuentres en autopistas y carreteras. Esa es la respuesta correcta. Número 21. ¿En qué situación o situaciones una persona puede conducir marcha atrás? A. En un cruce al traspasar la línea de tensión. B. Para mantener libre circulación. C. Para incorporarse a la circulación. C. Lea muy bien las alternativas. La letra A dice en un cruce al traspasar la línea de tensión. Ojo, muy bien. Excelente. Letra B y C. Eso es correcto. La letra A no corresponde porque si nosotros estamos en un cruce y traspasamos la línea de tensión y pasamos hacia el cruce y justamente pasa algo que quedas detenido, no te puedes devolver. Tienes que seguir avanzando con mucha precaución, pero tiene que seguir avanzando, no devolverse. ¿Tú bien? Número 22. ¿Qué debes hacer si conduces por la pista izquierda y ves un vehículo detenido? La derecha antes de un paso de cero. A. Acelerar para pasar antes que los peatones crucen. B. Disminuir la velocidad y prepararte para detener. C. Mantener la velocidad y continuar sin detenerse. En esta situación claramente que hay que disminuir la velocidad y prepararse para detenerse. ¿Por qué? Porque claramente pueden estar comenzando a circular los peatones, ¿verdad? 23, multirrespuesta. ¿Cuáles de las siguientes circunstancias pueden contribuir a que un conductor subestime peligrosamente su propia velocidad? Multirrespuesta. A. Los motores ruidosos. B. La conducción durante un largo rato a alta velocidad. C. La conducción sobre calzadas anchas y en buen estado. Subestime. En este caso, ¿cuál de las circunstancias puede conducir un conductor subestime peligrosamente la velocidad? O en este caso, ¿qué no se dé cuenta claramente que va circulando a una alta velocidad? Multirrespuesta. Muy bien. En este caso, la letra B. Que la conducción durante un largo rato a alta velocidad, sí. Conducción sobre calzadas anchas y en buen estado, claramente que también lo es. En este caso, son la B y la C, las dos alternativas correctas. 24, corresponde la cancelación de la licencia de conducir. Si el conductor es sorprendido en tres ocasiones tras conducir en estado de ebriedad, ¿esta afirmación es verdadera? A. Sí. B. No. Claramente que sí lo es. Cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación por 12 años. ¿Ok? Solamente la persona que puede revocar esta medida es un juez. 25, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al tema de las infracciones? Marque las respuestas correctas. Multirrespuesta. A. Solo son infracciones gravísimas al exceder en más de 20 kilómetros por hora a la velocidad máxima permitida y no respetar la luz roja del semáforo. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia de conducir del inspector. B. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia de conducir del inspector. C. Dos infracciones graves cometidas en un periodo de 12 meses dan origen a una suspensión de la licencia de conducir del infractor. D. Conducir hablando por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un medio de un sistema de no, sistema no de manos libres, es una infracción gravísima. D. Conducir hablando por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular. D. Conducir hablando por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por un teléfono celular. gravísimas. El exceder de más de 20 kilómetros de velocidad máxima permitía, eso es correcto, y no respetar la luz roja de un semáforo, también es correcto. Las infrecciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de licencia a conducir, sí, pero ahí falta algo, ya, se considera también como gravísimo el pasarse un disco pari, ¿ok? Entonces en este caso no está escrito en esa alternativa, por lo tanto, ahí dice, solo son esas, no está asegurando que solamente son dos infrecciones gravísimas, pero falta claramente el saltarse el pari, ¿ok? Por eso no corresponde la letra A. 26. Las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. A. Depende del tipo de ruta. Falso. C. Verdadero. Las velocidades según las marchas pueden variar de un automóvil a otro. Eso es letra C. Verdadero. Y eso es corre. Número 27. ¿Qué puede indicar un ruido anormalmente alto proveniente del tubo de escape? A. Que el silenciador puede tener roturas o orificios. B. Que el vehículo necesita un cambio de aceite. C. Que el motor está en perfectas condiciones. Claramente el tubo de escape puede tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 28. ¿Cuál es la función del velocímetro? A. Indica la función. Las revoluciones del motor. B. Indica la distancia recorrida. C. Indicar la temperatura del motor. D. Indicar la velocidad de circulación. Velocímetro. Atención con la palabra velocímetro. Créanme que ahí la palabra lo dice, ¿verdad? A. Claramente que el velocímetro nos indica la velocidad de circulación y eso es correcto. 29. ¿Cuál es el significado de esta señal de tránsito? A. Prohibido el estacionamiento de vehículos de carga. B. Prohibida la circulación de vehículos de carga. C. Prohibida la detención de vehículos de carga. En este caso, claramente que se prohíbe circular los vehículos de carga. B. 30. ¿En qué condición se permite a las personas conductoras de ciclos, motocicletas y motocicletas sobrepasar a los vehículos en la misma pista? C. Como vemos en la imagen, ¿verdad? C. Cuando los vehículos están en movimiento y a una velocidad baja. B. Cuando los vehículos sobrepasados están detenidos y se realiza a una velocidad moderada. C. En cualquier circunstancia, siempre que no haya tráfico en sentido contrario. La maniobra, en este caso de los ciclos, solamente se puede realizar esta maniobra que a veces son bastantes. Bastante peligrosos. Solamente se debe realizar cuando los vehículos están detenidos. ¿Bien? 31. ¿Se puede instalar el sistema de retención infantil en el asiento delantero de un vehículo sedán? A. Si se puede. B. No se puede. En este caso, claramente que no se puede, ¿verdad? A. Pero podría ocurrir, puede tener algunas variantes. ¿En qué sentido? Que se podría instalar si es de cabina simple. Ya, si en este caso es solamente el conductor y un pasajero. Pero en este caso, según la pregunta, no es cabina simple. Es un vehículo sedán. Y lo otro que si se va a instalar, en este caso, como en un vehículo de cabina simple, claramente se debe desconectar el airbag de copiloto. 32. Usted está probando la suspensión de su vehículo cuando nota que este rebota o oscila al cargarlo de un extremo lateral frontal. ¿Qué significa eso? A. Amortiguadores gastados. B. Neumáticos poco inflados. C. Neumáticos gastados. D. Volante de dirección no centrado. B. Cuando estamos hablando, en este caso, cuando el vehículo rebota o oscila, claramente tiene algo que ver con los amortiguadores. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta correcta son amortiguadores gastados. Muy bien. 33. ¿Cuál es la regla general para mantener la distancia correcta con respecto al vehículo que va adelante en una carretera? A. Mantener siempre una distancia de 20 metros sin importar la velocidad. B. Mantener una distancia equivalente en metros a la velocidad en kilómetros por hora. Sí. Mantener una distancia de 50 metros en cualquier situación. La letra B dice distancia equivalente en metros a la velocidad en kilómetros por hora. B. Mantener una distancia de 20 metros a la velocidad en kilómetros por hora. Vamos a leer también la... En este caso, la respuesta correcta es la letra B. Veamos la explicación. Dice así. En carreteras, una regla práctica para calcular la distancia segura con respecto al vehículo que va adelante es mantener una distancia en metros que sea equivalente a la velocidad en kilómetros por hora que estás conduciendo. Por ejemplo, si conduces a 80 kilómetros por hora, deberías mantenerte a 80 metros de distancia. Esta distancia permite un tiempo de reacción adecuado en caso de que el vehículo delante de ti frene bruscamente. ¿Muy bien? Perfecto. 34. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, se produce... A. Falla en la caja de cambros. B. Exceso de consumo de combustible. C. Falla en el sistema de frenos. Claramente que es un exceso de consumo de combustible y eso es correcto. No conducir, en este caso, a la marcha adecuada claramente que afecta el consumo de combustible. Y por último, dice. ¿Qué acción realiza usted si se encuentra de frente con un conductor quedándose dormido al volante? A. Todas las mencionadas. B. Se aleja del eje de la calzada. C. Frena enérgicamente. D. Toma la pista izquierda. Claramente... ¿Qué me dicen ustedes? D. No es multirrespuesta. No, no, no. Hay que marcar solo una, Angelita. Perfecto. Frena enérgicamente. Toma la pista izquierda. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la letra B. Se aleja del eje de la calzada, que es la línea central. ¿Verdad? Desconfíe siempre de los vehículos que vienen en sentido contrario. Sorpresivamente pueden efectuar una maniobra inesperada e invadir el lado de la calzada con el que usted circula. Nunca conduzca demasiado cerca del eje de la calzada. Justamente por lo mismo. ¿Perfecto? Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a ver claramente bien o muy bien. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas en este videotest del día de hoy, lunes 21 de octubre. Muy bien. Iniciamos muy bien la semana. Perfecto. Nos volvemos a encontrar en un ratito más. A las 11 de la mañana comenzamos nuevamente el ciclo de estudio. Comenzamos por el tema de siniestros de tránsito. Así que en un ratito más nos vemos. Que tengan un excelente día. Como ya les dije... Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Y si se equivocaron, no importa. Esta es la oportunidad para equivocarse, para que no se equivoquen en el examen. Muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Chao.